La jugada del base armador, Juan Ignacio Díaz, Lucas, ataca, mano derecha y dos, por el cristal, acción de la Copa Chile, recuerda nuestra etiqueta, Copa Chile LNB. El elenco cruzado, se escapó y los dos puntos para Renato Muñoz, Valenzuela bien pendiente con este jovencito, el cuatro, de Fuente Alto, Rebolledo lanza de tres, Renato. El pase para Eduardo Zopa, este de reversa y dos, Lucas, la perdió allí Díaz, a correr, Leonel Duvalde, se la entregó a campo, media distancia y dos. El vencimiento. Tiro abierto y ahora sí, le cayeron los tres. Viene el pase allí para Deiker Salcedo, la asistencia. Pantalla allí arriba de Garrido. Muñoz probó de tres. Lucas Díaz subió los dos puntos. Rebolledo. Para Pique. El gancho y los dos. Bien. Garrido subió el torito y dos. Para Franco Garrido. Te va señor Pino, lo bajaron limpio. Tu Zopa. Recuperó el balón. Con Pino ahora sí. Doble paso y dos. Juani. De Pique con Reynoso recibió la falta, los dos puntos. Muñoz. Pino. Con vaso por Cristalíos. Y la volcada del señor Piquet. El señor Piquet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.